Sí, porque antes cuando había parte del multimedia, cuando tú no podías estar en el Skype, en el Facebook, en el Facebook, tú ponías, y ni siquiera había los emoticos como tales, simplemente eran un ticoma, dos puntos, una diagonal, servía para poner un poquito más de espíritu el sentimiento a lo que está escribiendo. Creo que voy a preguntar nada más de corazón y estoy platicando desde mi vida, pero bueno, entonces sí me da un poco de pena que la gente lea menos, y por eso dije no, cuando me metieron, oye, ¿cómo no vamos? Porque es una necesidad, la gente que estive aquí, el compañero que dijo, no soy escritor, yo soy lector, qué buena frase, entonces la voy a robar para leer la data de una champuna. Y bueno, es cuando a mí me dicen, este artista, obviamente en mi ego personal, que ya van como 7000 llamadas ahorita, yo solo tengo un marco, pero yo digo, yo soy un cliente, no artista, y hace rato, el proyecto a mí me cortó. Defínete qué, cómo se dice que la gente conozca. Y eso de ingeniería lo que me da manzana es porque le debo esto un poco a Romero Brito, han escuchado a Romero Brito, un artista brasileño. De ser vista hace un año, un año y medio, a una muchacha que ya me había cortado como 6 veces, si yo no entendía, le regaló un cuadro, ya en esa esperación. Porque todas las cosas que he hecho así, como robots y cosas, es porque es la chava de por medio. Y ya, pero cuando es por, oye, que hay una promoción, no tengo tiempo, no puedo, tengo que dormir. Y en cuando es por, oye, la motivación ante todo. Entonces, este, el fenómeno fue con el Facebook, al ponerlo, la gente me empezó a pedir, y a pedir. Que yo en un momento que tuve que decir, y hace un año, en noviembre, me pusieron, al trabajo, o a hacerlo. Le platicaba también a alguien que fui a ver a mi hermano, casi no lo veo. Y me dice, oye, tengo diferente. Y le digo, fíjate que tengo, tengo días buenos y tengo días mejores. Y me cae gorda que la gente hace. Ya ves, ese, pero todos los días, no vamos viviendo. No, hombre, dije, está bien. Aunque sale la matemática, solo he hecho el cerebro. Claro, ser realista, pero échale garras. No es bueno que llegues y, digo, a la noche estamos en conversar, lo que tengo. Aquí está, ¿qué es la gente? ¿Por favor? Una, la casa curiosa, cuando llegué a la ley. Ya está bien. Está muy nervioso, nunca le ha dado clases de hacer cuarenta persona. Y pues llegué, este, entonces, buenos días muchachos, vamos a ver lo que les llama el computador. Resulta, una computadora joven. Esta computadora, bueno, para, ya el tercer día sentía confianza y llegué. Claro, pues ya saben. ¿Qué pasó? A esa es su voz. ¿Quién te cambió? Ah, pero pues que yo, como roto los deberes. Pero sí, esa proyección que damos. Y no se los voy a decir yo, porque no, no le puedo hablar de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que les da? Será desde tu interior. Y si no tienes una buena base como de él, yo leo, porque en el bajo no tienes dinero. Entre comillas, cuando eres amargo, eso es lo más importante. Y que no tienes práctica. Nosotros acabo de estar en fiestas. Que éramos 10 personas que deberían estar tomadas. Estaban a las estrellas. Ah, mira, ya está el gaso, ya está la zona mayor. ¿Quién se llamaba la atención? Pero yo creo que deberíamos de comentar muchísimo más a la lectura. Estoy mal, pero estoy seguro. Ahorita con estos temas políticos que hay en el país. Yo no estoy enojado con ningún partido, ni con un candidato o electo. Pero yo creo que con nosotros, que nos dejamos. Me taticaba también a alguien que, imagínense que vamos a algún país, sino más civilizado, más consciente de su presente. Y que nos digan, fíjense que nos debimos a quejar, que nos quitaron el petróleo, que este, y bla, bla, y bla. Tiene el candidato y siempre nos promete, que nos enamora, nos queda más, si lleve dinero, son ricos y no vuelve. Ah, caray, nos dice, desde el país, el primer mundo, qué mal, ¿no? Pues yo creo que ya no debes de votar por él. Y dice, ah, oye, pero tienen 100 años así. Sí, sí, hacemos mal. Y no se trata de ningún partido, todos los partidos tienen que ser buenos. Es como las religiones. Pero lo que podemos cambiar es para nosotros mismos y no hay nada mejor que la lectura. Ya sea digital, ya sea yo ya vi un tres partidos que me quiero llevar ahorita. Y volviendo ya por los últimos dos minutos con mi obra, me gusta siempre ver si a ti te dedicas a hacer lo que me encargo. Ahorita estoy haciendo unos ornitos de piedra y me cargan eso. Y me da mucho gusto poder tener la oportunidad de aquí. Porque es la primera vez que se me invita la exposición. Yo iba a crear de Romero Brito, pero yo no soy Romero Brito y no quiero que me casen así con la idea de Romero Brito, que es un excelente artista. Sí, es un artista. Yo soy una persona así como aquí, pero yo digo, no soy escritor, soy lector. Yo no sé todo el que soy, pero yo no soy un copiador. Yo veo, digo, si me dicen, yo quiero que tengas una estrella que haga, y si, órale, empezamos. Y empiezo y largo. Entonces, esa obra lo que quise representar al principio, son los patrullos metros, el aire, los crostanolistas, van denmoviéndose, el fuego que es el interno del corazón, la tierra, le íbamos a poner tierra, pero yo no lo puse, ni tampoco que lo viera, porque vamos a poner unas gotitas de agua que eran sincronizadas, le puse el sonido del corazón, que llama la atención, ¿sí? Porque te tranquiliza. Entonces, pues mi nombre es Carlos Roa, esas alas, para servirles, podemos verlos en el Facebook, porque me interesa mucho todo esto de los libros. Acabo de ver a, bueno, ahora sí ya ha fallecido, este, Carlos, ¿no? Ese que lo confundió también, Carlos Fuentes, ¿sí? Me encantaba porque su vicio era, no sé si en primer lugar era la mujer, ese nuevo escribir o al revés, pero Alex Carló, yo no la paro, Alex Carló de él, pero no lo sé, dijo, yo también conocía Octavio Paz, y cuando Octavio Paz había que encarar caballar a cuadarse, porque era Octavio Paz. No podías ni, ni, ni poderes, ni se mide, estar con otro pensamiento. En cambio, Carlos Fuentes, en una particularidad, hacía sentir bien a todo el mundo. Y me tenía mucha idea, ¿qué me cuesta a mí hacer sentir bien a todo el mundo? Y es ideología, porque aparte se retribuye el segundo. Entonces, yo me siento muy bien por haber estado aquí, mi primera presentación, y gracias por el apoyo de todos ustedes. Entonces, muchas gracias.